Bien, vamos a continuar con esta segunda parte del video para puntualizar en algunas cuestiones del capítulo 6, Neodialismo en la Historia. Para poder ir banar un poco más el desarrollo, quería compartir con ustedes una cita que aparece al cierre del capítulo 2, donde me parece que condensa lo que conversamos hasta el momento. Dice Hughes, los nuevos intereses intelectuales de 1890 a 1900 desplazaron el eje del pensamiento social desde lo evidente y lo comprobable objetivamente hacia la zona sólo en parte consciente de la motivación no explicada. En este sentido, las nuevas doctrinas eran manifiestamente subjetivas. Acá aparece claramente esta concepción. El proceso psicológico había reemplazado a la realidad externa como el tema de investigación más urgente. Lo que existía en la realidad ya no era lo que parecía más importante, era lo que los hombres pensaban que existía. Entonces, acá se ve con claridad esta transformación en esa relación entre sujeto y objeto, en el papel de la investigación, en qué lugar tiene el investigador su historia, su propia trayectoria en la elaboración de ese conocimiento. De alguna manera, esa esperanza en un conocimiento transparente y 100% objetivo ya no lo es tanto. Entonces, en este marco decíamos, la tradición alemana se constituye ahí como un elemento sumamente necesario e importante para poder dar respuesta a todo esto que se va abriendo y se va desarrollando en ese cambio de siglo, del siglo XIX al siglo XX. Decíamos entonces que el idealismo es un poco esa segunda naturaleza de la tradición alemán, esa matriz de pensamiento que se inicia con Kant y continúa hasta 1848. Va a decir, va a decir, va a decir Hughes, ¿no? En ese proceso de unificación y, bueno, estos conflictos que se van a dar en Europa a mediados del siglo XIX. Y en ese marco, ¿no? ¿Cuál es la premisa de la lista? O sea, ¿cuál es el soporte central? Él dice, bueno, la realidad última del universo yace en espíritu o idea, más que en los datos de la percepción sensible. Entonces, ahí claramente lo que aparece es un desafío a, bueno, cómo conocer y cómo abordar los procesos ideativos y cómo, bueno, esto, cómo atender a esta dimensión. Entonces, bajo esa premisa aparece un principio básico del pensamiento social idealista que, dice Hughes, se supone una diferencia tajante entre el mundo fenoménico y el espiritual. Es decir, entre el mundo de las ciencias naturales y el de la actividad humana. De aquí es posible distinguir entre una ciencia natural y las ciencias de la mente o ciencias culturales, ¿no? Ahí van viendo cómo de a poquito nos vamos acercando a lo que después va a plantear, va a plantear Dillte. Y por eso, Hughes lo sitúa a Dillte como un gran precursor de esta generación. ¿Por qué es precursor? Porque, bueno, él produce y escribe con varios años antes, ¿no? Su producción o su trayectoria vital nace en 1833 y muere en 1911. O sea que casi al final de su vida, ¿no? Se vuelve o es escuchado, va a decir, va a decir Hughes, ¿no? Después de la declaración de guerra hacia el positivismo, cuando van apareciendo estos neocantianos, ¿no? Estas generaciones subsiguientes que van planteando justamente la necesidad de revisar esa preeminencia de la razón. Y de cómo reconfigurar la ciencia, ¿no? O sea que la dimensión humana, la dimensión de los sentimientos, la historia propiamente dicha, no puede ser abordada bajo un método que es, bueno, ajeno, ¿no? Como es el de la ciencia de la naturaleza. Entonces, recién ahí va a decir Hughes, Dilltey puede ser escuchado por este público culto alemán y recobra, ¿no? Dice casi al final de su carrera, se ve inmerso, ¿no? En un reconocimiento que él no había previsto, dictando cátedras y clases en numerosas universidades, ¿no? Entonces, claramente dice, bueno, es el gran precursor de las ideas de este diseño. Dice, se puede establecer la importancia de Dilltey en forma más general caracterizando su obra como la primera confrontación más amplia y artificiosa de la historia con el positivismo y las ciencias naturales, ¿no? Esta idea de que trata de, a mí me parece muy clara, ¿no? Trató de combatir al positivismo con sus propias armas. ¿Cuáles serían esas armas? Bueno, la de la ciencia, la del método científico, ¿no? Hasta el momento los cuestionamientos hacia el positivismo eran muchos, eran fundados, pero la alternativa a él no tenía que ver justamente con la ciencia, sino con la metafísica, ¿no? Entonces, algunas de estas cuestiones que vamos a ver en los sucesivos encuentros tienen que ver con esto, con la necesidad de pisar suelo firme en las distinciones y las diferenciaciones entre lo que implica las ciencias de la naturaleza con las ciencias culturales o lo que él va a decir las ciencias del espíritu, ¿no? En ese sentido, esa idea de que combate al positivismo con sus propias armas tiene que ver con eso, ¿no? El reconocimiento de la validez de la investigación científica, más allá de las cavilaciones metafísicas en las que algunos pensadores habían caído. Y él dice, bueno, solo quiere despejar esa confusión corriente de la indistinción entre el mundo de la naturaleza y la actividad humana. Ambos son plausibles de estudiarse de modo científico, pero son tipos de ciencia distinto. Por eso nosotros nos abocamos a trabajar, ¿no? En esta fundación, la tarea de una fundación de las ciencias, de las ciencias del espíritu. Y qué particularidades o qué desafíos, ¿no? Justamente desde dónde fundarlo, bajo qué elementos, ¿no? Esta idea de, bueno, no fragmentar la experiencia humana, el lugar del historiador, ¿no? En este sentido. Y justamente, bueno, en reconocer este basamento o esta importancia epistemológica, ¿no? Lo que nosotros también vamos a desarrollar en las clases subsiguientes, pero también lo dice casi con un poco de pesar el propio Hughes. Dice, a pesar de no ser conclusiva, sus libros sin terminar le quitaban el sueño, dice el autor. La obra de Dillte ejerció enorme influencia. La distinción que trazó entre la ciencia natural y la cultural se convirtió en patrón para los historiadores y en menor extensión para los científicos sociales. Después de él, los historiadores no tuvieron que excusarse por el carácter ascientífico de su disciplina, ¿no? Entonces, es de ahí donde nosotros vamos a recuperar la propuesta de Dillte, esta idea de esa comprensión subjetiva, ¿no? De los hechos. Y bueno, hay una serie de elementos que tienen su complejidad, pero que después también nos van a permitir con mucha mayor solvencia y precisión entender los propios planteos de, bueno, el fundador de la antropología norteamericana, que decía, es Fran Boa, ¿no? Que, bueno, es alemán y justamente también está formado en esta matriz, en esta naturaleza del idealismo. Así que, bueno, espero que les haya quedado algunas cuestiones claras. Si les parece, podemos organizar algún foro en vivo en el que podamos intercambiar estas cuestiones. Aparece ahí un material que es una guía de lectura. Les aclaro que no es para entregar, sino que justamente podemos, en todo caso, tomar estas preguntas o estos ítems como disparadores para después, si queremos, nos encontramos en el chat, en el foro. No sé, podemos pensar en qué plataforma es la más adecuada. Y ahí establecer ahí un diálogo, un intercambio entre los aspectos que, bueno, más le llamaron la atención, más le resultaron significativos. Y también en aquellos que pudieron haber tenido alguna duda o no pudieron haber reconocido con claridad dentro del texto. Así que, bueno, quedan las actividades planteadas. Y, bueno, seguimos. Les mando un beso.